Vamos terminando semana, llegamos al día sábado. Tratemos entonces de irnos recogiendo en el amor para celebrar este fin de semana, sábado y domingo, con el Señor. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo quinto. Y calumnia, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿eso qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué están haciendo de extraordinario? ¿No hacen eso también los no creyentes? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sucedió por allá en el año 1989, cuando un candidato presidencial, que era de Manizales, Bernardo Jaramillo Osa, fue asesinado. Pero, lo que me llamó la atención, es que el asesino era un chiquillo, un adolescente, al cual le pagaron para que hiciera ese trabajo. Y lógicamente, era un poco un experto, y lo cogieron fácil, lo cogieron rápido, y lo presentaron entonces como ese enorme asesino. Cuando le preguntaron a los papás de Bernardo, ellos vivían aquí en Manizales, cuando les preguntaron, ¿qué piden ustedes para el asesino de su hijo? ¿Saben qué dijeron? Dijeron nosotros, si el Estado nos da permiso, quisiéramos traerlo a nuestra casa, para que reemplace a nuestro hijo Bernardo. Y quererlo, como él, tal vez le ha faltado educación, se la daremos. Tal vez le ha faltado cariño, se lo daremos. Acto que nos dejó a todos pasmados. Es el Evangelio vivo del perdón, es el Evangelio vivo de la reconciliación, de no estar siempre pensando en el castigo, en la venganza, en el odio, en el ojo por ojo, sino en saber, como Jesús, perdonar, amar y ayudar. Que nos quede esta gran lección. Porque, de resto, ni pensemos en la perfección, estaremos muy lejos de esa cercanía con el Señor. Bendiga y guarde el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.